no tengas miedo no muerdo muy fuerte cariño estar conmigo es como tener a dos tipos en uno no me digas que no te gustan los tíos con un lado salvaje que orejas más grandes tengo deberías ver lo demás que jadeo al verte no no es que hace calor aquí espero que te guste la acción eres como la luna cariño me haces aullar toda la noche no tengas miedo no muerdo muy fuerte si te portas bien compartiré mi hueso contigo qué es lo que yo hago qué es lo que me guste la acción qué no que me guste la acción qué no qué no Gracias por ver el video.